Estoy bajando ahora a buscar a Sara y ¡mírala! ¡Ya está aquí! ¡Idiota! ¡Buenos días! Estamos corriendo para llegar al bus, pero hoy va en una rama. El plan de hoy, hola señor, el plan de hoy es hacernos fotos por el centro. Pues vamos al centro, a ver viajes a Venecia, a ver vía del Corso, un poco a rememorar viejos momentos. Ya tenés fotito. ¡Pare la fotógrafa! El problema es tener amigos influencers. Una más. Que se dedican a hacer fotos en paredes descolchadas. ¿Dónde estamos? Estamos en el Palazzo Doria Cavalli. ¿Y por qué es importante? Porque hay cuadros. Vale. Estamos en lo menos conocido de Roma, hemos tenido mucha suerte porque está despejadísimo, no hay nadie en mi alma. Realmente… Es que… Nada. Sí, nada. Además, los turistas no suelen venir aquí. Nada, nada. Ajá. Se llama Fontana de Trevi, no sé si os sonará. Lo pondremos en la descripción por debajo para que vayáis. Abajo, ¿vale? El link. Pues esta fuente es muy famosa porque el emperador Augusto, ¿sabes? Se lavaba aquí los pies. Y luego se iba a veces con el harén de mujeres que tenía él ahí de fiestote. Ajá. Y por eso es famosa. Hemos cambiado localización. Hemos ido incluso a una más inhóspita aún si cabe. Estamos en Plaza de España. Tampoco creo que os suene. Es un sitio que no es nada famoso, no es nada transitado y, bueno, como podéis ver, ni un alma. O sea, ni un alma. Podemos encontrar alguna persona desubicada. Pero ¿qué la pasa? Estamos aquí a las 6 de la mañana. Nos encontramos en la estación de Terminín. En la estación de Terminín. Es un lugar inhóspito. Donde lo mismo te roban. Que no. Que sí te va. Sala, quítame el nombre. No. Esto es feo. Chica. Estaba buscando el traductor de Google Coses. Hola, fans. Estamos yendo a... No se sabe. No se sabe. No se sabe. Perdone usted, ¿con qué número funciona? Con romanos. Romanos, germánicos, griegos. Hola. Buenos días. Estamos en el tour de Siena para españoles. Bienvenidos a la plaza central de Siena. Donde aquí se hace una serie de corridas de caballos. Ya que se celebra lo que se llama como el Palio de Siena. Pues tú eres el Palio de Siena. Acá podemos observar la torre del reloj. Es una torre donde hay un reloj. Y al igual tenemos aquí el ayuntamiento. El ayuntamiento de Siena que es bastante antiguo. Bueno, muchísimas gracias y adiós. ¿Qué le pasa a ella? Recién levantadita de la siesta, a las 3 de la tarde hace un fresquito. Estaremos a 2 graditos bajo cero. A punto de sacarnos el anorak. Y nada, pues un paseíto así, pues rico, ¿eh? Cuesta abajo. Para bajar la intensa comida. Sí. Yo creo que es muy buena hora, a las 3 de la tarde, para dar un paseíto al sol. A mí me gusta, lo personal. Rico está abajo, repito, ¿eh? Sí. La vaina de la casa de vinos. Este es el blanco. Y ahora vamos a Mordor Rojo. Y es de una región que se llama Kiandri, en la Toscana. A vuestra salida. No, 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 no. No, 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 no. Tiene cuerpo, tiene cuerpo. Esto, vale, os voy a explicar un poquito cómo va a enfriar el tema de los vinos. Esto, si le deja gotitas, es que está bueno. Si no deja. Si deja. Si deja, si deja. Lo que ha dicho, dame. Y esto está rojo por la uva que se usa, que bueno, como podemos comprobar, es un color muy tiziano de aquí, en Toscana, muy toscano. Y el vino tiene cuerpo, está cuerposo. Y por supuesto tenemos que destacar el sabor madera, madera de pino profundo toscano, que se encuentra aquí afuera. Y que bueno, lo que hace es Manolo corta unas rodajas, lo mete en el vino, lo descalchaza y ya, pues está muy bueno. Y ya está. Buenos días, queridos. Estamos en el último día aquí en Florencia y con este caleta recibo. Y vamos a hacer de turistas, porque hace mucho que hacemos de turistas. Estoy viendo... la catedral, ¿no? Sí, de Florencia. Y ahora vamos a ir. Y yo quería ver la Galería de los Sufici, pero no sé si nos va a dar tiempo. Porque quería ver el nacimiento de Venus. Pero no va a dar tiempo, ¿no? No lo sé. Vamos a ver cuánto cuesta. Estamos en otro sitio, muy poco turístico, muy poco conocido, que nadie sabe que es un puente donde hay casas. Y joyerías. Y menos mal que no hay gente. Esto se ve y es una maravilla. Porque claro, estoy imaginando lo petado, que no puedes andar, no puedes hacer nada. Pero bueno, hemos tenido suerte que lo hemos pillado sin gente. Así que es precioso. Estamos en la capilla que hizo mi Ángel. Y esta fue la razón por la que yo suspendí el nacimiento. Esta y esta. Las dos razones por las que yo ahora tengo a tus queridos en el aso. Pero bueno, no pasa nada. Es muy bonito, muy bonito. Vamos a ver qué nos puede contar la una de todo esto. Pues estamos en la capilla de los Medici, que fue realizada por Miguel Ángel. Y aquí tenemos dos tumbas de dos miembros de la familia Medici. Que son el duque de Urbino y otro hermano suyo, que no era tan importante. No, 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 solo mirando. Este, este. Háganmelo así. Y este? No, así tampoco más. A ver, ábreme. Socializando. Claro que sí. Es que este tiene caballos. Estamos en la galería. Se puede hacer un titulo asesino con cereales. ¿Qué es titulo? Un titulo asesino que tiene más ciburas de Sirio Alkira. Y vamos a ver... Sirio Alkira. ...esculturas. Y ya está. Menos me da que no hay gente. Míralo esto. De eso lo tengo yo en mi casa. Esto está en el recibidor. Me lo regaló el embajador de Siria. Cuando volvió a Afganistán a Cederlaón. Y me dijo, toma, que sobrado. Pero bueno, que muy bonito queda, buenito. Un poco pegote. Pero chico. Ahí está. Y ahora os voy a enseñar la escultura que tengo en mi sala. Es un estudo. Sin ropa. De las micro y de gente. Se ve muy bien. La han puesto en un alto. Porque como la escultura es pequeñita. Para que se vea mejor. Mira, esta escultura es de punto redondo. Se me indica que le puedes dar la vuelta. Así que vamos a dar la vuelta. Que me bajan los italianos. Mira, mira, mira. Ha habido el tiempo. ¿Verdad? Ha habido el tiempo. Es guapo, eh. Me voy a pedir el número. A ver si me lo damos. El número. El número. El número. La respuesta es bien. Pero no con número de. Porque me lo damos. Luego, tal. Vamos. En inglés. Bueno, nos hemos cambiado a la galería de Torremolinos. Al lado de Torremieja. Entre la Galera de Arias y Madrid. Donde tenemos las esculturas de los que aprenden. De los aprendices. ¿Verdad? Y como podéis ver, las esculturas. A ver. Señor. Quite. Las esculturas están un poco agujereadas. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo meten tralla. Se aburren y lo usan como práctica de tiro. A mí esto se lo explicó en el que lleva la galería. Manolo. Manolo García. Que me dijo eso. Que los estudiantes aburrían. Y en el recreo. Con la pesta de la Balines. Les daban. Y bueno. Quedaban circos como este. Lo tengo en el jardín. Para recordarme cuando vuelvo de fiesta. Lo que pasa es el día siguiente. Que lo tengo al lado. Del ángel meando que me regaló. El papa. Hace tiempo. Y también tengo. Esa es el papa. Mirad. El niño con el ángel. Eso. El niño con el ángel. Esto. Esta las tiene bien puestas. Mira. Así las quiero yo. Una espontánea que se nos ha unido en el último momento. Hay que aceptar a todo el mundo. Y esto es cuando te dan el 4,9 y te dicen que vas a septiembre. Y te quedas pues tan que sí. Y esta última es cuando ya suplicas al profesor cuando no quieres ir a septiembre. Entonces obviamente esta galería es un recordatorio y una secuencia de las fases que tiene un estudiante a lo largo de su vida. Estudio. ¿No? Lo que viene siendo el aprendizaje. El post-fiesta. El yol. El yango. Y ya después la suplican. La ir a septiembre. 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 Gracias por ver el video.